Bueno, buen día, muchas gracias. Yo les voy a presentar algunas experiencias sobre manejo sostenible del suelo en cultivos perennes, específicamente en la VIE, y en el manejo o las experiencias sobre cultivos, enfocándonos en cultivos de servicio. ¿Por qué? Porque nosotros arrancamos, o sea, somos viejos y tenemos experiencia. Desde fines de los 90, con el manejo, con la incorporación de cultivos de cobertura, como se conocían en ese momento, en viticultura. Y a partir de ahí, bueno, nos damos cuenta en poco tiempo de la importancia que tiene para los enfoques de manejo ecológico en general, y en particular también para la viticultura orgánica. Y de hecho comenzamos experiencias con un viñedo orgánico certificado en nuestra estación experimental, que lo tuvimos por alrededor de 6 años certificado y 8 o 9 años de manejo ecológico. Entonces, surge como una alternativa a los manejos tradicionales, que en viticultura, mayormente con labranzas, uso intensivo de labranza, pero también después, en la época de los 90, con la difusión de los herbicidas de amplio espectro, y que generan diversos inconvenientes, como la pérdida de biodiversidad, problemas de compactación, baja actividad biológica, problemas de infiltración de agua en el suelo, de materia orgánica, que en nuestra zona son muy pobres en materia orgánica, muy bajas precipitaciones, tenemos suelos totalmente desestructurados, y bueno, y con alta tasa de mineralización. Entonces, todos estos inconvenientes se generan, o se generan, o se han generado, se han generado y se siguen generando los manejos tradicionales del suelo. Entonces, incorporamos los cultivos de cobertura, o coberturas vegetales, que ahora también las conocemos como cultivos de servicio, antes hablábamos que tenían muchas ventajas, bueno, todo lo que nos puede brindar los servicios de la naturaleza para nuestro agroecosistema. Y, bueno, una de las definiciones es que consiste en sembrar especies introducidas, o bien dejar desarrollar la vegetación espontánea, de manera permanente o temporaria, sobre la totalidad o parte de la superficie. O sea, pensarlo como, en principio no tienen valor comercial, nosotros buscamos todos los beneficios asociados, o los servicios asociados. Y tenemos que pensarlo de manera dinámica, o abierta, o con un diseño que podemos servirnos de todas estas alternativas, y más inclusive, ya sea en la totalidad de la superficie, o bien sobre la línea de planta, de los cultivos perennes, o bien únicamente en los interpilares, interpilar por medio, distintas especies, digamos, perennes, que estén durante todo el año, o bien en algunas épocas del año. Eso creo que es importante tener la mente abierta como para ver, de acuerdo a cada situación, cuál sería la estrategia más conveniente. Últimamente también algunos ejemplos que se está trabajando en sistemas de riego por goteo, o sea, hay que tener en cuenta que en Mendoza todos los cultivos son un bajo riego. Entonces, mucho por la escasez hídrica creciente, bueno, van transformándose desde el sistema de riego superficial a riego por goteo, y bueno, hay alternativas para la línea de plantas con cultivos de cobertura. Bueno, ¿por qué es importante el suelo en estos esquemas? Bueno, el suelo me parece importante remarcarlo y hacer un listado de todas las funciones que tiene el suelo, que no es solo el soporte de las raíces de nuestros cultivos, sino que a la vez interviene en los ciclos de nutrientes, en el ciclo del agua, en los procesos de descomposición y degradación en la materia orgánica, en la regulación de las poblaciones biológicas, y bueno, en los ciclos de la materia orgánica que en nuestras zonas es clave. ¿Por qué? Porque tenemos muy poca materia orgánica. Y estas funciones y procesos nos determinan los servicios ecosistémicos, desde la producción de biomasa, agúas en el caso de la vid, la conservación de la biodiversidad, el control de la erosión, de las plagas y enfermedades, la calidad y el suministro del agua, y también la regulación del clima, en el contexto de cambio climático. Entonces, ¿por qué es importante mantener la mayor parte del tiempo el suelo cubierto? Primero, porque evita la pérdida de la porción más fértil del suelo, que es limitante en nuestras regiones, con las restricciones vitícolas generales del país, a la vez permite incorporar materia orgánica, generar estructura, bueno, esta estructura nos ayuda a la retención hídrica, la acumulación de agua, en los procesos de infiltración, la capacidad de intercambio catrónico, en la actividad microbiana, los exudados que producen el crecimiento de esas raíces y a la vez la actividad de los microorganismos, eso ayuda a la formación de agregados, a reducir el proceso de compactación, también interviene en el aporte, captación y disponibilidad de los nutrientes, hay nutrientes que en algunos casos están en el suelo pero no van a estar disponibles para las plantas si no se dan algunas condiciones, por ejemplo, la actividad microbiana puede poner en disponibilidad algunos nutrientes limitados, a la vez este sumidero de carbono y esto la importancia en los procesos de cambio climático, en las huellas de carbono, en las huellas hídricas, bueno, mayor número de diversidad de microorganismos nos determinan diversas funciones que nos pueden entregar ese suelo con manejo diversificado, a la vez los cultivos de cobertura diversos también reducen la incidencia de plagas y también intervienen los procesos de regulación de exceso de agua nuestra zona llueve muy poco pero cuando llueve hay veces que llueve excesivamente y entonces es necesario regular ese exceso de agua bueno, en el proceso de acumulación o de conservación y bueno, también tiene la capacidad de romper capas compactas ¿no? que se da por ejemplo en el tránsito de la maquinaria para nuestra zona y en algunas condiciones de suelo pesado seguimos con los beneficios un maestro de las mares de la de la de la plagas y bueno a través del establecimiento de insectos benéficos predadores parasitoides eso hace que ayuda a la regulación natural de las plagas el control de los nematodos hay algunas especies que son bueno particularmente intervienen en la reducción de la multiplicación de nematodos algunos cultivos de cobertura específicos pero también el hecho de incorporar materia orgánica ayuda a controlar esta plagas en el control de las malezas porque compite como veíamos en algunas presentaciones previas compite con las malezas por luz por agua y por nutrientes y algunos procesos alelopáticos también bueno y estos son específicos para agroecosistemas vitícolos o más o menos específicos permite anticipar como les comenté en épocas de lluvia y bueno y de temperaturas que hacen que no se no se puede ingresar rápidamente a los mineros para hacer algunos tratamientos fitosanitarios bueno de hecho tener el suelo cubierto mejora la atracción de la maquinaria permite controlar el vigor en algunas cosas en algunas variedades excesivamente vigorosas algunas épocas o suelos que no es muy común pero algunos suelos quizás demasiado fértiles y bueno y esto también nos permite mejorar la calidad de la cosecha ustedes saben que también el vigor de la planta o interviene en la diferenciación de la calidad de las uvas mayormente de uvas tintas también permite reducir el polvo en los nacimos en el caso de cosechas mecánicas cada vez es más habitual la cosecha mecánica de las uvas y cuando tenemos el suelo cubierto eso hace que se levante demasiado polvo ese polvo pasa la uva llega a la bodega y genera problemas en los procesos de dignificación y hay otros como por ejemplo aportar complejidad de aromas a las uvas las uvas tienen una capa cerosa que en la zona exterior que bueno permite captar algunos aceites esenciales o aromas que tienen algunas de los cultivos cortos se han hecho con algunas aromáticas especies aromáticas bueno y está bien eso también puede se puede utilizar con esta proyección también tenemos perjuicios o deservicios que se llaman en el caso nuestro puede generar un consumo excesivo de agua y limitarlo para el cultivo principal por otro lado competir demasiado por nutrientes y hay que tener atención mayormente en uvas blancas porque en uvas blancas cuando está muy limitado el nitrógeno disponible para el crecimiento de las levaduras puede generar algunos problemas en organolépticos en el vino entonces hay que estar atentos para regular la nutrición ya sea de la planta o bien hacer algunos ajustes al momento de vinificarlo por otro lado puede generar mayor susceptibilidad de heladas hay zonas que son más susceptibles de heladas algunos viñedos y entonces eso hay que tenerlo en cuenta y hay formas de manejar ese riesgo mayor riesgo que nos genera con las heladas bueno entramos en algunas de las experiencias vamos a mezclar diversas experiencias como les comenté hace más de 20 años que trabajamos con cultivo de cobertura y hemos estudiado diversas especies más de 30 especies para nosotros muchos pero bueno entre especies perennes anuales leguminosas gramíneas algunas compuestas de diversos ciclos y bueno tratando de identificar las funcionalidades para distintas situaciones conocemos por lo menos fenologías de los diversos cultivos de cobertura para nuestras zonas y esto nos permite bueno saber el el épocas de crecimiento vegetativo de exploración de semilado y bueno y esto nos va a permitir también seleccionar o elegir las distintas especies o cultivares que puedan ser más adaptadas para cada situación bueno el comportamiento de la especie la idea es que vean que toda esta información está disponible los productores la utilizan para ir seleccionando su cultivo de cobertura también dependemos lo que se hablaba en algunos poleas previamente no es fácil conseguir semillas hay algunos años donde hay más disponibilidad que otros y menos semillas orgánicas certificadas en algunos casos sí podemos conseguir semillas que al menos no están tratadas pero bueno esa es una de los puntos medio críticos y en los que hay que crecer mucho más iniciamos como les comenté una parcela experimental y demostrativa de cerca de 5 hectáreas en el año 2009 y la temporada 2009-2010 el proceso de transición o sea dentro del esquema de certificación orgánico y bueno certificamos a partir del 2000 la temporada 2012-2013 y tuvimos ese viñedo de Cabernet Sabiñón y Sabiñón Blanc dos variedades bueno internacionales y bueno ahí nos permitió hacer diversas ensayos pruebas ya sea a nivel de experimentación tipo adaptativa y también ensayos con diseño experimental o sea esto creo que fue muy importante esta experiencia porque fui desarrollado de equipos para controlar maleza por ejemplo equipos de siembra que están por acá bueno en general lo que nosotros hemos estado viendo lo mejor sería combinar diversas cultivos de cobertura diversas especies para complementar las funcionalidades de los cultivos en este caso nosotros propusimos una mezcla de alrededor de 10 diferentes especies también se van seleccionando esta sea la zona y al manejo y a la temporada entonces al principio predominan un grupo de peces y después terminan bueno predominando otras bueno en este caso ahí ven algunos lotus tréboles gramíneas de base bueno ¿qué es lo que vimos en en algunos de estas experiencias? bueno algo que en nuestra zona parecía muy muy difícil y que en teoría no se podía lograr logramos en relativamente corto tiempo alrededor de 4 a 5 años aumento de los contenidos significativos de los contenidos de materia orgánica y de nitrógeno eh tanto en en cultivos de cobertura con leguminosas como con gramíneas y también si vimos únicamente manejando con cultivo de cobertura eh alguna tendencia a la disminución en contenidos de foco en otras experiencias donde combinamos cultivo de cobertura con el manejo de la fertilidad a través de eh el uso de enmiendas en este caso compost y biofertilizantes lo que vimos es también esos contenidos de materia orgánica que llegaron en poco tiempo a alrededor de un aumento del 17% un aumento en la capacidad de retención hídrica y aumento en los contenidos de nitrógeno de alrededor del 20% entonces combinando cultivo de cobertura con manejo de la fertilidad este es una experiencia en un viñedo eh comercial donde comparamos un manejo ecológico con un manejo convencional ahí también lo que notamos es reducción de la conductividad hídrica de los cloruros y del sodio ¿no? hipotéticamente por la mejora en la eh parte física del suelo que permite también lavar algunos en una sal en este caso con rego superficial pero a la vez o sea vemos aumentos en los contenidos de materia orgánica nitrógeno mayor fertilidad integral pero vemos que se afecta al menos en y mayormente en ese en esos primeros años de transición el crecimiento vegetativo de la planta y está dado por el largo de los brotes y también el tamaño de las de las hojas hojas más pequeñas no vamos a ver el detalle pero bueno eso también depende del tipo cultivo de cobertura que utilizamos si son especies perennes el efecto es mayor y si son especies anuales es este efecto está atenuado en general ¿no? entonces un poco lo que pasa es esto un cultivo convencional tiene un en general en los primeros años se ve una mayor expresión vegetativa y una mayor producción respecto a un manejo ecológico con cultivo de cobertura pero el manejo ecológico tiene mayor desarrollo radicular y accede a capas más profundas mayor exploración entonces esto también nos puede dar algunas ventajas en condiciones de limitantes de hidricas que nos espera en un futuro y ya está pasando ya es un presente entonces en general lo que vimos en promedio en los primeros cinco años a partir del establecimiento de un cultivo de cobertura una reducción en la producción de uvas esta reducción en la producción de uvas puede ir desde un 17 a un 42% en esta experiencia pero esta también se ha visto en otras experiencias en otras zonas viticolas del mundo pasa algo similar depende también de la zona en algunas zonas y bueno cada agroecosistema obviamente es muy distinto pero es de esperar es de esperar que se produzca esto cuando uno cambia sistema de manejo del suelo lo que sí y bueno y esto era uno de los objetivos de este ensayo lo que sí se mejora es el perfil del potencial enológico de estas uvas y esto es uno de los ejemplos de degustación de vino donde se ve el panel de degustación detecta la diferencia entre cultivos de cobertura digamos vinos provenientes de uvas cultivos de cobertura respecto de un suelo descubierto que es la la línea negra entonces se nota con mayor intensidad de color mayor matiz violeta que es importante en el mundo malbé mayor intensidad aromática etcétera esto lo hemos visto también para cabernos durante distintos años solo para mostrarles una experiencia otra de las preocupaciones de los productores es el consumo de agua claro tenemos la 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 que está requiriendo digamos para producir agua establecemos un cultivo de cobertura va a transpirar y nos va a consumir extra agua bueno tratamos de mostrarle a los productores que esto es un poco más complejo porque hay que hacer todo un balance hídrico integral porque el hecho de tener el suelo descubierto bueno desde aumenta la contenido de materia orgánica y agregado esto hace que tenga mayor capacidad de almacenaje de agua reduce la velocidad del viento y entonces reduce la evaporación del suelo o sea el hecho de tener el suelo descubierto no significa que no estamos perdiendo o sea en muchos casos se pierde mucha más agua por evaporación que en un suelo cubierto y que puede ser aprovechado para generar biomasa y esa biomasa generarnos los servicios que estuvimos hablando también reduce la variación directa hay menor evapotranspiración de las plantas se reduce la temperatura ambiente bueno ven que hay intervienen muchos factores y eso hace que que bueno que haya que hacer que se han hecho estudios y para cada agroecosistema bueno en algunos casos puede haber un consumo hídrico mayor en otros puede ser igual inclusive en algunos puede ser menor eso hay que tener en cuenta bueno y en la temperatura puede regular los periodos de de exceso o de olas de calor este es un seguimiento de la temperatura durante un día donde la temperatura llegó alrededor de 34 grados en un viñedo y en un suelo cubierto superó llegó hasta 31 o sea poder bajar varios grados en la temperatura ambiente con el hecho de tener un suelo cubierto entonces la implicancia que tiene esto en un futuro digamos calentamiento global que cada vez es más evidente por otro lado lo que vemos es un incremento en los insectos benéficos encontrados en la vid y en los cultivos de cobertura bueno pregadores importantes reconocidos sí divididos micromenostros oleó y bueno y esto es algo interesante que nosotros vimos esas son hormigas no sé si te encantan a ver pero créanme que son hormigas bueno y en una época las hormigas cortadoras son un problema bastante importante en en los viñedos en los viñedos orgánicos específicamente y bueno de una vida para el otro nos pueden producir una desfoliación que es bastante problemática y bueno genera inconvenientes para el productor porque bueno es perder la producción de esa temporada y lo que vimos en este viñedo en esta parcela demostrativa nosotros establecimos un cultivo de cobertura a base de una consociación de heridicia con algunas gramíneas y cereales y bueno y en la primavera cuando causan más daño en el viñedo vimos que los daños se habían atenuado de las cortadoras y cuando empezamos a ver un poco de comportamiento de las hormigas en esa época llevaban mucho las chabuchitas de la de la vicia y flores flores y chabuchitas de vicia entonces bueno y bueno tenemos una colega entomóloga en el grupo que se incorporaba hace poquito y entonces ella estudia la la dieta de las hormigas y entonces una forma de atenuarlas el daño que producen las hormigas bueno en este caso por ejemplo combinando o incorporando vicia en estos en estos esqueletos a la vez no solo con las hormigas sino esto es se hizo un relevamiento de insectos de grupo acá están separados por grupos funcionales de insectos y comparamos un viñedo con manejo ecológico y un viñedo con manejo convencional y no vamos a ver todos los grupos ¿no? pero ¿qué es lo que vimos así? o lo que pueden ver a simple vista las tortas están más repartidas o sea hay más diversidad menos dominancia de especies y menor uniformidad lo que ven en verde en el convencional son los fitófagos o sea predominó la presencia de insectos fitófagos mientras que en el ecológico están presentes pero hay otros grupos que también están compartiendo digamos este este espacio entonces esto un poco nos representa esto que buscamos que es mayor diversidad y mayor equilibrio entre los diversos organismos del sistema un trabajo que está en revisión entonces resumiendo los cultivos de cobertura o coberturas vegetales intervienen en distintos aspectos no lo vamos a ver en detalle pero en la vida en el clima en la biodiversidad en el agua en el suelo y en las playas o sea esto es lo que nos mapeo digamos el cultivo de cobertura nos determina la importancia que tiene dentro de estos manejos con enfoque ecológico entonces brindan diversos servicios o beneficios al ecosistema bueno generan valor de silencia ante contextos de escasez hídrica y temperaturas extremas puede presentarse un exceso de competencia y es necesaria una correcta selección de las especies o sea desde la selección de la especie que vamos a usar o el grupo de especies que vamos a usar pero a la vez no solo es importante la selección sino el manejo que vamos a hacer de estos cultivos y para cada situación va a ser distinto algunos procesos de cambio en el suelo son algo lentos y la vida debe adaptarse a este manejo lo que veíamos del crecimiento de raíces para hacer ese mayor crecimiento radicular en profundidad esa mayor extensión de las raíces eso genera un consumo extra o fuente de energía que iría a la producción la está haciendo para hacer una redistribución de su sistema radicular una nueva arquitectura de las raíces entonces eso es mayormente en un periodo de transición de cambio de manejo y es recomendable ajustar el manejo de la fertilidad especialmente durante este periodo entonces los cultivos de cobertura creo que tenemos que entenderlo por dentro de un manejo integral donde consideremos la incorporación de biodiversidad a través también de corredores biológicos que nos ayuden a conectar estos cultivos de cobertura con el ambiente circundante el manejo de la fertilidad vamos a saber que podemos mejorar la fertilidad del suelo pero no necesariamente esa fertilidad va a estar rápidamente disponible para la planta de vida entonces tenemos que complementarlo con enmiendas orgánicas por eso trabajamos mucho con por ejemplo con pompos con biofertilizantes con té de pompos y bueno todo este manejo de fertilidad y diversidad va a intervenir también en la protección vegetal bueno en el grupo de trabajo nosotros estamos en la tecnología sostenible en la experimental Mendoza o sea trabajamos en investigación aplicada con un fuerte componente de 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 base científica cuatro de los colegas de los compañeros somos formados en doctorado y tenemos tres colegas formados a nivel de maestría dos de ellos son tenemos una becaria postdoctoral de CONICET y un investigador de CONICET que trabaja con nosotros también con asientos de trabajo en el grupo nuevo entonces bueno eso nos permite enfocar a toda nuestra investigación hacia el desarrollo de tecnología agrícola que facilite los manejos ecológicos muchas gracias gracias Gracias.